No me pides más así Es lo que quieres, te miro a ti y de mí Yo pasaba y te vi Solo quiero estar aquí Banco Finansur y su producto Banca Premium Acompañan a Claudio de Estefano en Sidecar Invierta con nosotros, consulte a nuestros especialistas Y decida la mejor alternativa para sus negocios Banco Finansur, generamos valor Los Notros, al menos una vez en la vida Hoy empezaremos al revés, el programa Por favor, señor director Enfoque los tobillos de la señorita Y bueno, se vino la primavera Hay que mostrar un poco las piernas, el calorcito El delfín, el delfín Todo el cual Qué bueno Bueno, esto sigue Carey Vamos a viajar por el mundo de los detalles Casualmente estaba mirando la revista Galerías de Galerías Pacífico Y hay una nota que hace Leandro Pérez Lelea sobre Subaru Y me hizo acordar, Romy, una historia muy pero muy divertida De un amigo, de Gustavo Voces Que en realidad me hice amigo cuando vio mi programa de radio Él era el representante de Subaru en la Argentina Y hizo un estudio y se da cuenta que aquel que compraba un cero kilómetro A los dos años ya lo cambiaba Entonces, ¿qué hizo? Inventó el cumpleaños del auto Entonces le mandó una torta al dueño al año que le había comprado su auto Y decía, feliz cumpleaños para tu auto Con eso, obviamente lo impactaba Y obviamente le hacía pensar de que ya era momento de cambiar Y que iba a elegir esa marca Mirá vos qué interesante la estrategia de marketing y qué barata Apenas una torta Bueno, yo te traje una oferta Barato también, ¿no? Barato también, podríamos decir Comprando un celular Black Perry Te habilita a tener una isla en un lugar exótico del mundo Te equivocaste el informe, no debo decir otra vez No, no, no Es así, mirá la isla exótica Si tener el mejor teléfono celular de un millón de dólares O una isla privada de 3 millones y medio de euros Te queda chico Ahora te mostramos una oferta que le incluye todo Un Blackberry 8830 World Edition Smartphone A 10 millones 500 mil dólares ¿Te parece excesivo? No te asustes Que por el mismo precio también podés adquirir una isla super top En algún lugar paradisíaco del planeta Solo tenés que demostrar que podés integrar la lista de las 100 personas más ricas del mundo Y la isla será tuya Esa es la única condición que piden en Private Island Offer El sitio que por esta acción ganó un premio a la creatividad en el Firefly Marketing Awards Eso sí, tenés que apurarte para amasar tu fortuna Porque la oferta es por tiempo limitado Este es el espacio donde mi mujer ya me está envidiando Porque bueno, ella es una fanática del chocolate y yo ya la empecé a dar un poquitito Y te cuento un poco la historia Estaba leyendo la revista Catalón y me quedé impactado La del último número, en septiembre es enorme, es buenísima Vamos a invitarla a la... Jimena no, ¿no? Es quien hace la revista Sí Bueno, estaba mirando una producción que hicieron con chocolates En realidad con zapatos de Ricky Sarkhan y hechos de chocolate Le invité a Glenda Fisbein que es... Es la que labura en Dreamer Porque digamos, es un matrimonio trabajador Pero me parece que la que más labura es todo, ¿no? Todos, todos trabajos Bueno, Dreamer es la marca, digamos, más... Yo te diría, más fuerte en lo que es el chocolate apuntado a empresas Por lo menos para mí, vos picaste la cantidad de cosas que tiene Porque le encontraron la vuelta de hacer dulce la comunicación, ¿no? Hicimos... Tenemos, sí, dos departamentos Yo estoy especializada en el departamento de chocolates con logo para empresas Que sí, básicamente somos líderes en el mercado del chocolate con logo para... Dedicado a las empresas Acámos hace más o menos tres años Contame un poquito, Glenda Hay estacionalidad en este negocio como logo, ¿no? Me imagino que para fin de año debe ser muy fuerte Por suerte, no... No, mira vos, yo pensé... No, porque la verdad que yo aparte descubrí trabajando un poco con empresas Que todo el año se hacen eventos en empresas Y eventos que a uno, la verdad, que ni se le ocurren Que pueden existir tanto internos como externos Para los clientes o para el mundo Así que, la verdad que no, tenemos solo 15 días de vacaciones Y después entramos a correr en enero, el 15 de enero Y trabajamos muy bien todo el año, por suerte Y cada vez se van incrementando, los pedidos son más grandes Bueno, yo creo que te resiste una góndola, ¿no? Veo cosas de Dolce & Gabbana, veo cosas de Peugeot, de Quilmes, de HL, de Nivea Veo unos chupetines espectaculares de Aguidas Esos son, sí, uno de los primeros que te hicieron para... De ellos es de Caramelo Es el único producto que hacemos en Caramelo, que son chupetines Es un producto que tiene... Es muy difícil de desarrollar No solamente por cómo se arma, sino porque se hacen súper artesanales Uno por uno Y es un producto que, bueno, por el momento tenemos la exclusividad En ese producto de Caramelo Todos los demás son de chocolate Acá hay, por ejemplo, algunos ejemplos de cómo se convierte un chupetín de Caramelo Que era de Dreamer en uno para Lacoste, por ejemplo Esa acción fue muy divertida Lo divertido son las acciones diferentes que hacen las empresas Ese puntualmente se usó como muestra para un perfume Te regalaban en vez del clásico papelito el chupetín Y le ponían en la cinta el perfume del momento Entonces te llevabas como algo más que un papelito Eso es un poco lo divertido que tienen las empresas ¿Esto se nota afuera también o no? Sí, afuera, bueno, afuera hay un desarrollo muy grande de chocolates Acá por lo menos nosotros como los líderes no hay nadie más que haga todo este desarrollo Afuera sí hay otras grandes empresas que hacen chocolates No sé si tanto con formas, ¿sí? Son más... por ahí hacen más volúmenes Las clásicas cajas con los chocolatitos chiquititos Y con el nombre de la compañía Y con el nombre de la compañía Bueno, en un rato me vas a contar qué otras cosas se pueden hacer moldeando chocolate Porque yo estoy viendo ahí unos pétalos de flor que me parece que tiene olor a algo que está vinculado con España Pero bueno, tengo un poquito de inside information de lo que está haciendo Dreamer Así que lo vamos a ver en un ratito nada más, ¿eh? Con Glenda Fisbein, que vino aquí a compartir, a compartir conmigo este chocolate Mi mujer me va a estar odiando en este momento No te pienso llevar ni medio gramo, ni medio gramo Ahí no más, ¿no? Esto es SIDECAR, ¿eh? Donde viajamos por el mundo de los detalles Y me parece que después de mi declaración de recién, hoy duermo afuera ¡SUSCRÍBETE!